Que si es tuyo regresa, que si no nunca lo fue, ni tantas cosas más, pero yo no puedo, yo simplemente no puedo, y aunque es un egoísta, es imposible dejar pecar. Te vi conmigo, y mi mundo se ha contado de mí, que encuentro en ti. Parecidas tan felices, sonriendo, y me duermes, que no me duermes. Sabe que si no soy yo, destruye mi corazón, y no quiero, no quiero hacerme daño. Prefiero escapar lejos de aquí, antes de aceitar que te perdí. Prefiero morir, antes de verte no te abrazo feliz. Dices que soy de lo que estáis, prefiero mirar. Adulado, para no sufrir, prefiero morir. Antes de verte no te abrazo feliz. Dices que soy de lo que estáis, prefiero mirar. Adulado, para no sufrir, prefiero morir. Adulado, para no sufrir, prefiero morir.